Llegó el momento de repasar el resumen, lo mejor del partido entre los equipos de Vino Tinto. Con casaca borredo, los muchachos de Los Patas, con casaca clara. Ahí lo vemos, la helada que pegó fuerte la mañana de domingo, divisional D de la categoría abierto. Torneo de apertura de la Liga de Atlántida, tercera fecha. El equipo de Vino Tinto, que había arrancado muy bien el campeonato, buscaba seguir de largo y trepar lo más alto de la tabla. Los Patas, que buscaban los primeros puntos en el campeonato. Vimos algunas alternativas en la primera parte. Y ya en el complemento, Vino Tinto que acaparaba todo el ataque, varias jugadas de ataque. No estaba fino en las tocadas finales. El equipo bordeó, que veía como entre la mala puntería de sus delanteros y la buena actuación de la defensa y el golero de Los Patas, no podía llegar a la apertura del tanteador. Hasta que iba a llegar esto, el remate, el rebote y el número 11 de Vino Tinto, Federico y Moda. Que remata para poner el 1 a 0 para el equipo vinero. Se van a despertar los muchachos de Los Patas. El remate, la buena reacción del guardameta del equipo de Vino Tinto. Y hasta que va a llegar esta jugada, pelota al medio. El pase de Taco, el remate. Ignacio Bonilla para poner el 1 a 1 para el equipo de Los Patas que buscaba sumar por primera vez en el torneo de apertura. El córner y el cabezazo de Santiago Serena para darle al equipo blanco el 2 a 1. Lo dio vuelta el equipo de Los Patas, sumó da 3, jugará la cuarta fecha ante Atlantic City. Vino Tinto jugará con Jacaré. Vino Tinto, que tiene 6 puntos. Está bien arriba, un muy lindo partido. Nos regalaron primera victoria de Los Patas en la división antes del avión todos los domingos.